A ver, chicos, chicos, ¿os explico qué cojones pasa? Tengo dos personajes. Puedo cambiar de personaje en mitad de la ronda. Así. Pero porque es un egoísta y se ha cogido dos, ¿eh? Puedes irte cambiando de personaje. Es básicamente eso. Pato gordo se llama. Bueno. ¿Nos han snipeado? Ahí lo tengo. No, ahí no hay ninguno, hazme caso. Pero si lo he visto, ¿cómo que...? ¿Qué estáis diciendo? El juego aguantará os... Pero en supuesto, es la mayor mierda que flipas. O bajará. A mí me gusta mucho, ¿eh? Pero creo que bajará. Vamos a otra cosa, un poco. Y volvemos. Lo que quieras. ¿Ahora quieres jugar? Al Spectre o algo así. Una partida y volvemos. Oye, ojalá hubiese alguien más con el Spectre Divide, tío. Que conozcamos y... Ya, nos falta uno. Borja, ven, va. ¿Subimos de arrancón el Spectre hoy o qué? A jugar esta mierda juego, macho. Borja, solo juegas al Ballon, bro. Y eres roleplayer en GTA, tío. Y lo malo... Pues eso, que eres un niño rata. Pero es niño rata, además, con todas las putas letras. Está abriendo cajas en el CS también. Entro y me ponen pa' llevar, o sea... Pero vamos a intentar jugar bien a este juego, que mola mucho cuando... Vale, pero tenemos que rotar el soba, eh. Me gusta muy poco, tío. Es el único juego donde pido no hacer sacrificios, tío. A ver, me acabo de despertar, eh. Calma. Mixed World. Pato Gordo se llama. Bueno. ¿Nos han snipeado? Sí. Diarrea culán. Un culán de diarrea, cabrón. Tengo arrow yo, eh. Piqueo. Está en el site el pibe. Está piqueando, está piqueando. Muerto, muerto uno. Muerto otro. Ir moviendo el coso, eh. Muerto otro. Estoy mirando medio yo desde aquí. Borja, tienes que plantar, eh. Tienes que plantar. Tiene alguien la spike, no sé qué. Muño. Muy tocado por medio, Link. ¿Cómo se plantaba? ¿Otro? Buena. ¿Dónde está el que queda? No sé. No info. Está aquí, está aquí. Puede estar detrás. ¿Cómo se plantaba el seo? Plante, eh. Tú, Borja, deja de trolear, anda. Milipollas. Ya se plantaba, dice. El puto es un normal. Se planta igual que en todos los putos juegos de bomba, de cabrón. Buena, no mata a nadie. No dispare, de hecho. Es que aquí tenemos mucha calle nosotros, tío. No, sí, es muy bueno. ¿Por qué lo dices así? Escucha, que pide la spike o no me toca ir a la palla, ¿vale? Sí, sí. No, yo me cojo al soba, piqueo la spike, algo más. ¿Os la mamo, tío? No, no. Una mamadita entre dos ahí. No, 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 no. Gracias, pero no. ¿Por qué haces ese sonido, tío? ¿El cual? Ay. Piquea. Piquea del tiri, piquea del tiri. Sin miedo. Mira, mira. I got mine. Humillado. Guate, terrible, pobre. O sea, el diarrea es verdad. Me tiro piña a ese. Me habéis pasado la puta espada. Eliminado. Soy muy bueno. Cuidado que no esté en medio. Está por medio. Es que hicieron, Mix. Vaya flash. Calla, coño. Dos en medio, dos en medio. Coño, que no veo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Estoy muy bueno. Tío, pero qué coño está pasando. A ver, chicos, chicos, os explico qué cojones pasa. O hay mucha gente que no entiende lo que pasa, ¿vale? Chicos, mirad. Tengo dos personajes. Puedo cambiar de personaje en mitad de la ronda. Así. Pero porque es un egoísta y se ha cogido dos, ¿eh? No sé si se engaña. ¿Vale? Entonces, tú puedes empezar la ronda y mover los personajes detrás de la barrera, como en el Valorant. Puedes irte cambiando de personaje. Es básicamente eso. Plasheo. Le tiro piña a ese. Plasheo side para ti, Borja. No sé de dónde me han matado. Meto arrow. Meto arrow en side, ¿eh? Uno muerto. A la izquierda hay uno. Sí. Está al fondo a la izquierda. Lo he visto, lo he visto. Que son mierda. Uf, se me ha ido la arma. Qué flipas. Mucha gente aquí. Y me gana el duelo. Me ha ganado el duelo, pato gordo. 92 de vida. No le has dado ni un tiro. Perdona, sí le he dado. Le he quitado 50. Borja va 6-4. Sufriendo, sudando. Haciendo entry, chavalín. ¿Vale? Hay uno jugando close, ¿eh? No veo nadie. Puede estar pushando a puerta. Te miro a la puerta. Mal soy, cabrón. Te tiro piña y le hago. Muerto, muerto uno, muerto uno. La rolajo. Ah, está libre, ¿eh? Muerto dos, muerto dos. ¿Me abro yo derecha? Me jodías el fondo. Hay un tío a la derecha cerca. Nos matan a los dos. A los dos, cabrón. El que queda no sé dónde está. Si el pibe está nada, no sabe jugar y... Sí, sí. Planto para ti en medio del mapa. ¿Lo ves desde main? Te puedo ir por la espalda. Yo veo todo, ¿eh? Ya lo he visto, lo he visto. Está aquí, está aquí. Me fallo todo. Bueno, va a 20 de vida. A 20. Buena. Buena. Eso es un muro... O sea, ese personaje es la primera vez que lo vea. Tengo un tío delante, aguanta. Muerto. Tengo flash para el site, entra. Flasheo. Tiro granada deep. Voy a jugar agresivo. Uy, la he tirado mal. Juego agresivo aquí ya. No me lo puedo acerrar. Zeus ha sido plantado. No, hay uno aquí, hay uno aquí. Hay uno aquí. ¿Dónde? Ahí los dos, delante tú ya. No, ahí no hay ninguno. Hazme caso. Pero si lo he visto, ¿cómo que...? ¿Qué estáis diciendo? Vale, sé lo que pasa. Sé lo que ha pasado. Era un clon. Pero si lo he visto. Era un clon. No me acordaba que había un personaje que tenía clones. Pero aún así, tío, no os debería hacer caso si lo he visto. O sea, si tengo yo la info. O sea, no... Pero... Muerto. Me mata. ¿La spike no se puede pillar? Sí, sí, la pilla. Otro muerto en B. Oye, otro muy tocado en B. Muy, muy tocado. Me estoy curando. Aguanta. Lo he tocado tanto que lo he visto. Aguanta. Aguanta. Buena equipo. Vale, cubrimos ahora. Yo juego en B. Yo juego en B. Yo tengo frenzy. Voy a ir contigo, creo. Ha tirado algo. Entra aquí. Ya, lo he tirado mal. Lo he tirado sin querer. Meto agarro, meto agarro, bro. Aguanta. Ahí vino arriba. Otro abajo. Cuché. Y no lo mato. Si se va para atrás, lo mato yo. Está arriba el que queda. Hay dos, hay dos. Otro abajo. Otro medio pushando. Ha pushado medio uno. Están todos allí. Estoy piqueando. Te miro. ¿Muerto uno? Tiro piqueando la entrada y avanzamos. Muerto. Faltan dos. ¿Muerto? Una bala. Otro derecha, derecha, derecha. Muerto. Conmigo, conmigo. Muerto. Lo matas, Nick. Ah, coño. Que mantiene expulsado. Dos, dos, dos. Menos 40 y menos 40. Arriba, ¿no? ¿O dónde? Ni idea. Ni idea, ni idea. Abajo. Buena. Va. Voy a tirar. Ven, ven, ven. Voy a tirar right click, eh. Después de esto, flasheo aquí. Flasheo. Hostia, vale. Arriba. Le tiro piña, le tiro piña. Aguanta. Está muerto. Es la copia, creo. ¿Hora? ¿Es un clon o qué? Me voy. Sí, no sé. Me voy a pirar de aquí, ¿vale? Están frekeando. Tocado en medio. Menos 100. Menos 100. El Zeus caído en medio. Le tengo yo la espalda a ese. No, 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 Mix, detrás. Ya, voy a 10 de vida. Muerto uno. Y el otro estaba aquí también, ¿no? Sí, estaba ahí. Tengo flash para ti, eh. Buena. Buena, coño. Tío, en verdad el juego en stack está guapísimo, eh. Sí. Pero en solo Q... El juego aguantará o bajará. Pero en solo Q es la mayor mierda que flipas. O bajará. Yo creo que bajará el juego. Está, a mí me gusta mucho, eh. Pero creo que bajará. ¿Voy? Vienen, vienen, vienen. Y arriba tuya. Vienen, eh. Vienen, chicos. Estoy con Oscar. Voy a ir por aquí. Sí, un tío aquí en... Como en pasillo. No sé qué me haces. Dos. Te tiro pinga al pibe, ¿vale? Y asomamos. ¿Lo ves? Está a la derecha, eh. Pega. Uno por medio, creo. Uno muerto, uno muerto. Me he pushado, me he pushado. Me he pushado. Te he pushado a ti también. Estoy lejos, eh. No puedo asomarle, eh. Joder, juegan mucho mejor estos, eh. Hostia, esto saben, eh. Sí, sí. Muerto, bueno. Bueno. A uno de vida, muerto. Voy tocado. Al fondo, al fondo. Muerto otro. Otro en side, otro en side. Otro más en side. ¿Muerto? ¿Puedes quitarla? Sí, la quito, la quito. A ver. Medio, medio. Medio, medio, medio. Es una traviesa. Ya está, buenísimo. ¿Ale, inverso en otra? ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Ale, inverso en otra traviesa? Uno muerto de nuevo. Eh, tengo la bomba, tengo la bomba, ¿no? Hay un pibe aquí fuera. Alte, derecha, aquí. Hostia, escuché cargador, eh. Es él, eh. Yo voy con escopeta. Se vomita todo, ¿no? Sí, yo mato a uno que se va a coger. Hostia, vaya... Ese smoke es mierda, eh, cabrón. ¿Es mierda? Sí, sí, tiene un hueco. Ya, debe ser. Buah, de hecho, casi me mata por el hueco, mi puta madre. Te vas a flashear a ti mismo y vas a picar. Está piqueando el pibe. Mira, 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 mira. Vale. Avisa, avisa la flash. Flasheame, flasheame, flasheame. Flasheo. Flasheo. Muerto uno. Hay otro más. Flasheo. Uy, me he equivocado, me he equivocado. Cuidado, medio, eh. Medio, 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 medio. La he liao. Los dos main, los dos main. El otro main, el otro main. No, no, estoy... Yo estoy muy lejos. La he liao, que flipas, yo. En vez de tirar la flash, he tirado el clon en medio del mapa. No pasa nada porque él no sabe que yo estoy lejos con la copia. Tiene que... Vale. Va a tocar, menos 50. Ha... Ha fakeeado el planta, además. No le da tiempo. Has ganado. ¿Qué por qué faquea? No, se la juego. Qué cagón. Qué cagón, eh. No me ha jugado el duelo. Qué cagón. Seco. No me ha nadie en medio. ¿Me ha matado el PJ? Medio. Sí, de medio. Flash. Han venido por medio. No, ya hay otro. Hay otro en el pasillo de arriba. Voy a pushar por detrás. Ah, que me han matado el personaje. Sí, sí. Han ido por donde dije que... El que queda hasta el fondo, la derecha de larga. Yo creo que se ha colado por mercado hacia medio, ¿eh? Round one. ¿What? Sí, hace de... Otro muerto. Otro muerto. Qué bueno. Los que quedan están... Medio, ¿no? Arriba, arriba. En la pasarela, Mix. Te pego un flix y baja. Estaba en la pasarela. Qué buena. Otro, ¿no? No lo sé. Sí, sí. Yo lo vi en el radar. Yo lo acabo de ver en el radar. Ah, no. Es un sentry. Es un sentry. Es un sentry. Me ha tomado el alfondo. Está aquí. Mercado. Le he quitado 33. Está en mercado, sí. Putada, cabrón. Tengo el back, ¿eh? Y la soma directo. Buena. Tengo una escopeta. Tú, es loco, ¿eh? Porque hemos dicho, estos tíos juegan mucho mejor que los primeros. Y los estamos avasallando también. Es una locura, ¿eh? Hay una que me... Roto por medio. ¿Lo has visto? Sí. Ah, un 68 lo he quitado. Está puxando CT. Lo estoy cubriando, pero no lo... Estoy muerto. Bomba, Spike, Spike. ¿Estás, Borja? ¿Estás ahí, tío? ¿Estás ahí, tío? Estoy en side, no escucho nada ni van a... Voy a mirarme ahí, ¿eh? Joder, tío. Tiempo. Se va a ir. A lo mejor se va, ¿eh? Voy a mirar limpio y tú a izquierda. Derecha cerca, derecha cerca. Voy tocado, ¿eh? Tienes la Spike, ¿eh? Dentro, dentro. Un tío... Muerto, otro. Pero que la Spike la tiene el otro. Has full trolling, cabrón. Pero de mate está dameando. Otro, otro por las escaleras en medio. Tiene la bomba, Borja, ¿eh? En la copia. Sí, pero no pasa nada. Hay uno aquí. Lo voy a limpiar. Está agachado. Y me mata, pero al signo de mí estoy ahí. ¿Qué es esto, tío? Hay otra más, ¿eh? Creo. Falta el que me mató, el negro. Ese, ese ahí. ¿El negro? Buena, buena. En el Valorant no te veo decirle a Fénix eso, ¿eh? Flasheo medio. Yo estoy por medio. ¡Hostia! Nos ha pinchado. ¡De mocha! Chicos, chicos, chicos. El de medio se acaba de... Acaba de rotar por mercado. Dos tíos por mercado. Me cuelo en A, ¿eh? ¿Podéis ir para A? Venganza. Sí, sí, sí. Pero este no era... Planto para main, ¿vale? Qué mierda locura. ¡Eh, eh! ¡Dame, dame, dame! Qué locura. Que va ahí toda la ronda. ¡Hostia! Es el mismo tío. A lo mejor tiene las dos puestas en el mismo sitio. Están escanando la área. Ah, que se rompe. ¿Esa es la copia? No. Sí, están los dos. Sí, están los dos. La ganaste. Coño, no me... No me dejas fakear el plantio. ¡Hey, estoy plantando el Zeus! ¡Cá bien! El otro... Están bien, ¿no? No, la flecha iba para acá, ¿no? El pulso. ¿Sabes lo que te digo? Que creo que la copia no la ha movido de sitio. Porque es malo, ¿no? Sí. Sí, es un guadalio. ¿Qué es lo que tienes ahora? Una flecha. La flecha del sobo. ¡GOT! ¿Por ahí entra? Sí. Por eso me dijas ahí. Soba contra soba. ¿Qué locura? ¡Noooo! ¡No lo he matao, loco! Es que no sé los daños de las armas, tío. ¡Nice try, bro! ¡N, D, D! ¡Wa, loco! Ha puesto una trampa. Hay que aguantar. Tiro la flash por encima por la ventana, ¿eh? Vale. Tres, dos, uno, flash. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Flashio! ¡Flashio, eh! Dios, me habéis bloqueado. Estoy diciendo que flasheo y estáis entrando como bots. ¡Déjame picar, sigue esto, macho! ¡Iquiero, peón! ¡Qué buena! ¡Va ganas! Zeus ha sido plantado. ¡Oy, oy, oy! ¡Oh, bro! Tú, vaya... Tenía toda la setup en la puta puerta esa. Pero eso quiere decir que medio es free, ¿eh? O sea, si vamos por medio hacia A, es free. Flasheo ya. Flasheo otra. A main. Flasheo otra. Vale. Tiene que estar en main, ¿no? Sí, tiene... ¡Sight! Coño, what the fuck. Qué locura, cabrón. Ahora la plantó, ¿eh? Uno en main. Ha somado. A la izquierda. Le meto a arrow, le meto a arrow. Mordo en la media. Bueno. ¡Otro set, otro set, otro set! El de main está... No, no. ¿Has visto eso, Borja? ¿Has visto eso, Borja? Sí, sí, sí. Hombre, que sí lo vi. Es de la bandería. Muy tocado el pibe. Le tiro piñas. Uno muerto. Otro más teto, otro más teto. ¡Bueno! ¡Uuuuuh! ¡Vaya a rondón, me he dicho lo que pasa! ¡Va, coño! Otro más teto. Vale, vale. No, no. No, no. Gracias.